Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les tengo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra y concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre, por todos ustedes. Y con la mano, la mano de la paz. La paz del Señor es de siempre, por los siglos de los siglos. que haya ilusión en esta hermosa tierra, Señor. Amén. 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 ¡Ayosá! ¡Ayosá! Jesús el cordero de Dios que invita el pecado del mundo. ¡Dichosos invitamos a la cena del Señor! Si, Señor, con su divina, que crees en su casa, recordadme a los hermanos que nos pasamos a la mano. Recordadme a los hermanos que la comunión es en la boca, en las rodillas, o también padecer en la mano. No temo a Jesús con amor, devoción. ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas, es el propio Jesús que nos dice, tomen y coman de la mesa que ha preparado para nosotros. La comunión con Cristo nos da la fuerza para recorrer el camino que el Espíritu Santo de Dios nos señala. Nos dedicamos claramente a recibir al Señor. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! Dice los del cielo, abrigo mi corazón, al tiempo ahí llamaba yo, yo soy tu salvador. ¡Ajá, al río de nada! ¡Ajá, al río de nada! ¡Ajá, al río de nada! ¡Oh Señor! ¡Ajá, al río de nada! Al cambio de la, al cambio de la, al cambio de la, al cambio de la, oh Señor, al cambio de la. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!